Primer ministro, prime minister, voto, ballot, proyecto de ley, bill, presupuesto, budget, gabinete, cabinet, campaña, campaign, candidato, candidate, capitalista, capitalist, del centro, centrist, empleado público, civil servant, coalición, colonialista, colonialist, comunista, communist, congreso, congresista, congressman, partido conservador, conservative party, democracia, democracy, demócrata, democrático, democratic, partido demócrata, democratic party, dictador, dictator, elección, election, padrón electoral, electoral role, electorado, electorate, fascista, fascist, gobierno, government, imperialista, imperialist, rey, king, partido laborista, labor party, de izquierda, left wing, ministro, minister, ministerio, ministry, monarquía, monarquía, parlamentarista, member of parliament, nacionalista, nationalist, oposición, oposición, opposition, parlamento, parliament, partido, party, política, plan de acción, policy, política, politics, encuesta, poll, presidente, presidente, president, príncipe, prince, princesa, princess, reina, queen, referéndum, 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 republicano, republican, partido republicano, Republican party, de derecha, right wing, secretaría, secretary, secretario, secretary, socialista, socialist, llamar a elecciones, to call an election, elegir, to elect, gobernar, ser candidato a presidente, to run for president, votar, to vote, muy ajustado para dar un ganador, too close to call, miembro del partido conservador, Tory, totalitario, totalitarian, votante, votar, 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 votar,